Ah, se va a hacer como el que pierde Se... Tremendo show que se manda así Se puso super rom con de la nada todo esto Ahí va a ver pelea Hola Nakama, aquí Fuanza, yo voy a estar reaccionando El capítulo 7 de The Eminence in Shadow El capítulo pasado nos trajo cosas muy divertidas E interesantes, sobre todo la presentación De Gama y como que profundizar un poco más En ella y en lo que ha estado haciendo En este tiempo que ha transcurrido, además de que también Pudimos ver un poco más de Shadow en acción y como Salvó a Alexia, sin embargo ahora estoy interesado En ver que nos trae en este capítulo, así que Ya saben, antes de entrar el capítulo les dejo aquí La tarjetita con la lista de reproducción de más reacciones A este anime, y ahora sí, vamos a la reacción Ahí está la waifu, Sherry creo que se llama Me pregunto que irá a hacer Con esto de los chocolates Supongo que le va a encantar Pues sí Ah, está ahí No sé a qué le va a seguir Tanto así Pero van a pensar que tiene novia No puedo sacar nada Eso es lo del torneo, creo Ah, lo ingresó Qué salado El que no quiere destacar ¿Por qué será? No hizo muy rápido, supongo Así los crean Eso es lo que apareció en estos capítulos Primer niño El juego de la traición Eso está interesante ¿Alguien destacable? ¿Qué está pensando? No le dijo nada Hasta se le ve en la cara El doble de eso Porque es su historia Así pasó Bueno, no se arrepienta Entonces, está bien ¿Él será Uno de esos Niños? ¿Una hermana? A los tiempos que no la vemos Bueno, ahí está Me pregunto cómo dirá ¿Ya perdieron todo? ¿A estos tipos sí que no les va bien? No me parece que le toca pelear ahora Ah, ok Pero Me sorprende que haya entrado Supongo que es por lo que quiere Encontrar a estos tipos La mejor Ella Persona principal Obviamente tiene que perder ¿Cómo? No debería ganar No sé No sé qué esperar Y ella también es muy rápida Ah, se va a hacer como el que pierde La técnica secreta Me esperaba algo así ¿Se habrá dado cuenta? Tremendo show que se manda así Ella no duda Persona No te pongo que es que tiene tantas ¿Otra vez? ¿Cómo es que ya no se da cuenta de? Esa fue otra ¿Por qué sigue? No entiendo ¿Qué quiere conseguir? ¿Una ambidación increíble? En tal caso Ella ha sido mejor perder Instantáneamente ¿No? Bueno, ya no la va a subestimar Pero ¿No? Que vio que lo podía matar Entre comillas No tengo al todo claro Que es lo que quiso hacer Diría que quiso causar alguna Algo No sé Algo en ella Mostrando que Algo tiene Sin realmente mostrarle su poder Está todo vendado Perse momia Pero si perdió No queda eliminado ¿Ya? ¿Sherry? La verdad es que Ella es bien linda Bueno, es que No la conoce, ¿no? De 8 chocolates Pero no la conoce ¿Qué le dio a ella? ¿Qué le dio a ella? La verdad es ni siquiera Si de esto de un caso Es que no está entendiendo Pero me parece súper tierna la escena Uy, el padre está ahí Aquí es donde empiezan las sospechas Campeón Campeón Ah bueno Técnicamente la conoce ¿Qué le dio a ella? ¿Qué le dio a ella? ¿Qué le dio a ella? Uy, creo que habla de más Muy tierna Sherry Bueno, ya estuvo con Alexia O sea Ya está muy feliz No sé si sirva Pero Ya veremos Ya lo quiere excitar ¿Serán los chocolates? No creo, ¿no? Deja de ser algo genuino de ella Como no tiene amigos ni nada Recuerdo una breve memoria ¿Qué piensa hacer Sherry? O le va a preguntar a Alexia ¿Sobre él? Sigue lastimada el brazo No sé por qué me cae tan bien Ahora que recuerdo A ese chico de cabello azul No era el que Claro El que a Iris le puso a A resguardarla Me he olvidado de eso Me gusta mucho Me gusta mucho el dulce No, no sé por qué me cae tan bien No, no tiene ni idea Ella no sabe cómo se llama O si le dijo que era Sid Ah, quiere verificar si siguen Juntos Ah, ok Si se sabe el nombre Casi lo mata Casi lo mata Se reaccion Se puso super rom Con de la nada Todo esto Uy Aquí va a haber pelea Como siempre La locura de Alexia ¿Lo rompió todo? Ahí va a haber pelea Lo más gracioso Es que él lo quiere destacar Y ya tiene a dos chicas Importantes detrás de él No, como siempre Estos tipos solo eran de mujeres Ah, ahí está de vida De nuevo No tiene visto Al menos así de reojo Ahí está de nuevo este ¿Cómo era? Caballero de Macrado Algo así ¿Como una barrera? Me pregunto ¿Quién más se daría cuenta Que es solo Sid Parece que nadie Se ha alertado Ya lo vio Ah, él hace Con el slime No puedo hacer Mi magia Oh, eso lo pone interesante Sin magia Pensé que los iba a detener Antes de que lleguen O algo así Y siguen con Shadow Garden Hicen un atacado Gente Nos va a enfrentar Bueno, yo diría que si les gana ¿No? Aunque no tiene magia Exacto Bueno, ahí viene el problema Bueno, ahí sí tiene desventaja Bueno, tiene que entrar Sid Supongo Otra de sus técnicas especiales Pero otras está destacando mucho Me preocupa Pero esto es raro Porque a ojos de todos Va a morir ¿No? No sé qué esperar Bueno, otro ending ¿A quién le toca? Bueno, si la veo rubia Diría que Z Pues parece que sí es ella Aunque yo creo que Casi no ha salido nada Supongo que ya pronto A ver, ahora sí La visual completa Pues está interesante Bueno, esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y debo decir que La cosa estuvo interesante Y que Pues no entiendo muy bien Cuál es la idea de Sid Ahora mismo Porque en este capítulo Vimos cómo se enfrentó A esta otra chica Que se llamaba Ariana Que pues parece que era La mejor espadachina O al menos así dijeron Ahí Y no tengo muy claro Por qué no quiso ser derrotada En un principio Sino que quería hacer Como todas estas No sé cómo decirle Pero como piruetas Falsas De cómo los sacaban volando Y como que botaba sangre Y todo un show No sé si lo quería hacer Como un estilo cómico O qué Porque según yo Lo que más tenía sentido Es haber perdido En el primer golpe No entiendo por qué haría esto Pero pues Él sabrá las cosas Además de con esto En el final Que la salva Y prácticamente Si tú ves eso Asumirías que murió Por la escena Y cómo ves todo Entonces aquí de nuevo No tengo muy en claro Qué es lo que quiere hacer Porque se supone Que él no quiere destacar Pero luego va Y hace estas cosas Entonces la verdad Es que me da muy confundido Yo ahora mismo no tengo respuestas Pero de ahí Durante el capítulo Me gustó bastante Este tema De lo de Sherry En cómo va Y como que trata De darle una respuesta A Sid Según en base A lo que le había hecho Su padre Y luego cómo esto Lo lleva también A tener conversaciones Con Alexia Pues para verificar Que no sean parejas Y todo esto Y eso también Fue un momento Muy divertido Y muy interesante Ver cómo ahora Estas dos Están detrás de Sid Aunque con Alexia Como que un poco Más reservada Más atrás Porque después de todo Ya fue rechazada Y eso también Fue una buena escena Pero sí Se me hizo muy interesante Ver cómo de nuevo Él no quiere destacar Y ya tiene a dos chicas Muy importantes De la escuela Detrás de él Siento que esto Va a dar lugar A cosas interesantes Y otros momentos divertidos En los próximos capítulos Y en general Me interesa lo de Sherry Porque está claro Que pues con su padre Podría haber algo Siento que está anunciado No sé si realmente Sea así o no Pero al menos Eso es lo que yo pienso Ahora mismo Así que pues Estaré muy pendiente A verificarlo a él Porque se nota Que podría hacer algo ahí Y finalmente Nos quedamos con este ataque Del Shadow Garden Que obviamente sabemos Que es parte del culto En el cual No están permitiendo Usar magia A través de una especie De barrera Así que quedamos pendientes De ver qué nos van a mostrar Y qué va a pasar En el próximo capítulo Pero ahora me estoy preguntando Qué tal les pareció a ustedes Este capítulo Y cómo vieron la adaptación Frente a la novela ligera Y el manga Que pues Como ya he escuchado En muchos de sus comentarios Pues no siempre son iguales Tienen sus diferencias Así que Me gustaría saber Qué tal va por ahí el tema Así que por favor Déjenme todo eso Aquí abajo en los comentarios Que como siempre Los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así por favor No olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out Tendrán un video Tendrán un video Tendrán un video Tendrán un video